La campaña nacional contra la brutalidad policial los invita a todos en memoria a Carlos Alberto Pedraza Salcedo. Desaparecido, torturado y posteriormente asesinado. Un educador. Un tejedor. Jugador de fútbol. Un soñador. Muy humilde y le quedaban muy ricos los huevos pericos. Un ganador del parque. Humilde. Compañero. Un rebelde. Un maestro. Un investigador. Es una propuesta. Es un banco de semillas. Es acción popular. Guitarra jornalera. Lápices rebeldes. Es poesía. Es arte. Es amigo. Es necio. Es jugador. Es palabra. Es camino. Es huella. Es piel. Es carne. Nunca más uso de la fuerza por parte de cualquier agente del Estado. Por el desmonte inmediato del ESMAD y el esclarecimiento de los crímenes cometidos contra luchadores, luchadoras sociales y la sociedad civil. Nunca ha sido fácil cantar. say. Y aun que obligan a callar. Nunca oculta la verdad de su pueblo trigal. Y aunque el cantor ya partió, el cantor no se olvidó Porque la voz del cantor en el pueblo quedó Cántame tu verdad, sembras de libertad Está creciendo la flor que tu canto regó Canto por la razón que me dejó tu voz Canto por la razón que me dejó tu voz